La Colonia Jerusalén en la Lima Cortés es uno de los asentamientos más golpeados por la lluvia que ha provocado inundaciones debido al frente frío que azota Honduras. Los consternados pobladores están aún a la espera del apoyo y la presencia de organismos de rescate que hasta el momento han brillado por su ausencia. En este sector estamos viviendo lo que es una crisis, hay más de 150 familias damnificadas en un solo sector, de 5 sectores hay inundaciones, pero hay una cosa que no se ha brindado, donde están las personas que dicen pedir ayuda, donde están las personas que prometen cosas y no cumplen. Aquí nadie, tenemos horas, mire, de estar aquí con nuestros niños, perdimos todo y no tenemos ayuda de nadie, pues estamos en el olvido acá y lamentablemente perdimos todo, mire, ni alimentación ni nada tenemos, estamos desnudos como quien dice, como Dios los vino, los trajo al mundo, así como dijo el compañero. ¿Un mensaje para estas organizaciones? Bueno, aquí es donde queremos ver la mano de los gobernantes cuando vienen a pedir los votos. El calvario de vecinos de este sector se agudiza en cada invierno en el cual para ellos se repite el éxodo con tiempos que se acortan y a duras penas puede rescatar sus pertenencias, sus bienes más preciados y amigos incondicionales como este perrito a quien su dueño consideró su compañero leal. Recientes trabajos de raspado de calles dejaron este lugar aún más vulnerable y como receptáculo idóneo para el agua que incursionó en la vivienda se anegó las principales vías de acceso. Por lo pronto, los residentes de esta zona, donde habitan unas 3.000 familias, le pidieron al gobierno que vuelva sus ojos hacia ellos para crear las condiciones de vivienda digna que en un futuro les permitan sobrellevar los embates de la naturaleza.